¡Hey! ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Andy Cuevas y hoy vamos a reaccionar a Daquila Roy con Justin Bieber, la canción se llama Stay. Bueno, vamos a darle con todo, pero antes los invito a que se suscriban a este botoncito acá abajo. Y si eres fan de Justin Bieber, suscríbete. En serio, vamos a sacar contenido muy importante y reacciones diferentes de su nuevo álbum que vaya a sacar Justin Bieber, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a reaccionar. Ahora sí, vamos a darle con todo y vamos a ver qué nos trae. Ok, promocionando los nuevos beats que ya sacaron, este, inalámbricos. Ok. Ok, la chica está triste, ¿por qué? Daquila Roy, Justin Bieber. Ok, cambio de sonido, cambio de sonido. Me gusta, me gusta. Stay Directed by Colin Tilly. El álbum de colores también lo dirigió todo Colin Tilly en los videos. Así que, buen trabajo, ¿eh? Vamos a ver bien. Va muy bien. Oh, ese beat estuvo fuerte, estuvo sucio, bro, estuvo sucio. Vamos a ver qué nos trae, bro. Neta, me imaginé mucho más diferente esta ola, como más tranquila, como empezó desde el inicio, pero va bien, va muy bien. El video está buenísimo, todo como tipo slow motion, súper enfocadísimo. Wow, bro, qué buen video, qué buen video, bro. Wow, bro, qué buen video, qué buen video. Esto se va directo a mi playlist Esto se va directo a mi playlist, carnales Si tú también te encanta este tipo de música Que estoy reaccionando Te invito a que sigas mi playlist de Spotify Ahí voy a dejar todas las canciones que estoy reaccionando Así que esta canción se va directamente A mi playlist de favoritas Bro, está muy buena, está muy muy buena Me está gustando mucho Justin Bieber Empezó Justin Bieber y está pelón Se rapó el vato Se rapó el vato ¿Cómo les gusta más Justin Bieber? Pelón, con pelo largo, con el pelo pintado Pónganme cómo les gustaba Justin Bieber La neta, me gusta con ese flow pelón Me gusta, siento que se ve muy bien Me encanta el video, el video está buenísimo Bro, la está rompiendo Pero cañoncísimo Justin Bieber Nunca había visto una canción que neta la rompiera Tanto como en esta Tiene ese flow que me encanta, como rápido Me recuerda con ese ritmo de Blinding Lights Como rápido, rápido, rápido Pero la letra de Justin Bieber, uff, muy buena Me está impresionando esta rola Como no tiene sida Y está muy cortita Dura dos minutos y medio Un poquito de efectos EDM Bro, lo que pasa Está buenísimo esto Esto está muy bueno Bro, bien, bien Wey What the fuck Estuvo muy bueno esto ¿Ok? Tengo una conclusión muy rápida Y ya se dan cuenta cuál es Esto es un rolón Esto es un rolón Esto se va a mi playlist Esto se va directamente a mis cosas favoritas What the fuck La canción está muy bien hecha Me encantó ese ritmo que tiene Súper movido Pero a la vez Popero Me encantó Me encantó Y la neta quiero saber tu opinión ¿Tú qué piensas de esta rola? ¿Te gustó a ti? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué sí te gustó? ¿Te gusta el nuevo look de Justin Bieber pelón? La neta Así pelonete Como que Se ve bien Pero me gusta más su otro corte La neta Ponga en los comentarios Todo lo que piensas de la rola ¿Te gustó a ti? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y te dejo todos los comentarios Y los voy a estar leyendo Personalmente Y te voy a comentar Qué pienso también Así que hasta aquí Les dejo la canción Me gustó Para mí esto es un 9 Totalmente 9 Hasta casi 10 Y Muy corta la canción Siento que es el problema de la canción Que está muy corta Pero vale la pena Vale la pena panas Y bueno Hasta aquí les dejo el video Nos vemos en el siguiente video Bye Bye